Seguimos trabajando de cara a la comunidad. Los sábados hacemos este ejercicio de venir al barrio todo el equipo de la Alcaldía de Montería. En cada una de estas carpas que ustedes ven aquí, es una secretaría, un programa, una oferta diferente. ¿Para qué? Para que la comunidad se integre con la administración. Este programa se llama Mi Barrio Adelante. Lo que buscamos es llegar a cada barrio de la ciudad, contarle a los monterianos qué estamos haciendo, contarle cómo son los programas y cómo acceder a ellos, hacer trámites en líneas, hacer una gestión, hacer cualquier gestión ante la administración de manera fácil, rápida y oportuna y directamente con el alcalde y los secretarios. Esto es un ejemplo de un programa de participación ciudadana. Gracias. Gracias.